Antes que cierren la última puerta de este barba Una antigua canción pasajera Y acá estamos otra vez Sobre la misma plaza Pues la memoria es un río La grove es la memoria Del hombre de ningún lugar Esa costumbre que debe oír el lado de él Gracias por ver el video